La vida de un carpintero fue a una vieja cruz Creyendo su obra de tener Allí clavaronle de manos y pies Mas su plan llevado a cabo fue Cristo construyó un puente Para yo a través de él al cielo entrar Cristo construyó un puente al cielo Con solo tres clavos y dos maderos en cruz Solo así Jesús un puente construyó El Padre vio del cielo a este mundo vir Y no vio otra forma de salvación Ni a su hijo constructor envió al mundo en redención A unir la creación con su creador Cristo construyó un puente Para yo a través de él al cielo entrar Cristo construyó un puente al cielo Con solo tres clavos y dos maderos en cruz Solo así Jesús un puente construyó Con solo tres clavos y dos maderos en cruz Solo así Jesús un puente construyó Condición por el cielo Con solo tres clavos y dos maderos en cruz Misichas son chavos y tres clavos En orgullo y vanidad viví Y el amor de Cristo resistí Ignorando que Él murió por mí En esa cruz Su misericordia y su amor Ofrecieron para mí perdón Hoy mi alma encuentra salvación En esa cruz Su palabra me hizo entender Jesús santa ley yo quebrante Hoy comprita mi alma me lave A esa cruz Oh misterio de la redención Oh la gracia y el perdón de Dios Oh la puerta al cielo que abrió En esa cruz Su misericordia y su amor Ofrecieron para mí perdón Hoy mi alma encuentra salvación En esa cruz Hoy me entrego completo a mi Señor Y me gozo en su salvación Hoy me alabo por su gran amor En esa cruz Su misericordia y su misericordia y su amor En esa cruz En esa cruz Hoy me alabo por su gran amor En esa cruz Hoy me alabo por su gran amor Fue quebrantado yo restaurado Por su expiación yo limpio soy Los clavos Los clavos que lo aprisionaron A mí me dieron libertad Murió por mí Murió por mí Así debía ser Su vida dar En mi lugar Para rescatar a mí Qué inmenso amor Jesús murió Por mí Por sus heridas Fui sanado Su sangre dio Por mi maldad Una corona Una corona De oro De oro Me ofreció Por la despina Que él tomó Murió por mí Murió por mí Así debía ser Su vida dar En mi lugar Para rescatarme a mí Qué inmenso amor Jesús murió Por mí Por mí Murió por mí Murió por mí Murió por mí Murió por mí Así debía ser Su vida Su vida dar Su vida dar En mi lugar En mi lugar Para rescatarme a mí A mí Qué inmenso amor Jesús murió Por mí Por mí Por mí Por mí Su vida Era una hermosa soleada mañana Todo parecía normal María lleva espacios para ungir el cuerpo Y al rayar el alba se va El cuerpo no está allí Siente gran tribulación Llora y no puede entender Que el plan de salvación triunfó Si hubiera sabido lo que sucedió Esa madrugada la muerte venció Abrían lágrimas y más de felicidad Celebrando que el plan confirmado ya está Levantando las manos en adoración Declarando que vivo está, vivo está Si tan solo allí cuenta se da Que el plan el Señor Abrían lágrimas y más de felicidad Al pensar en la tumba vacía Recordemos que la muerte venció Agotó con su sangre el rescat Su victoria allí Redención no dio Si hubiera sabido lo que sucedió Si hubiera sabido lo que sucedió Si hubiera sabido lo que sucedió Esa madrugada la muerte venció Si, felicidad Levantemos las manos Y la evolución Declaramos que Vivo está, vivo está Si tan solo allí Cuenta, se da Mi plan es el Señor Más de felicidad 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 Vivo está Felicidad CC por Antarctica Films Argentina